hola que tal mis amigos y aquí después de varios años de lustros décadas y siglos vamos a hacer algo para salir de la rutina ay cabrón ya veo cachetón es el vídeo amigos yo estoy así flaquito flaquito fabi saluda está manejando está manejando bueno vamos a salir de la rutina y hoy nos vamos a ir a sábado no me está pagando nada y la verdad no se gana mucho se puede decir que mayores de 35 40 años pero yo tengo 35 35 puros viejitos la verdad la verdad que hay muchos visitos a esta vez con tanques de oxígeno en serio neta literal silla de ruedas tanques de oxígeno de huellas sin piernas dije a cabrón estoy en otro pinche mundo o ya envejecí pero bueno estamos saliendo de la rutina ya estamos llegando estamos llegando la sobova estamos llegando al sobova está en la ciudad de no sé dónde chingados pero san jacinto gemedo san jacinto california estamos llegando al sobova bueno amigos les voy a ahorita les voy a compartir un poquito más ya que vayamos entrando pero se va a prender la luz entonces la gente como que va a mirar pero bueno se pone mejor el molongo hace años que ya fui y estamos un poquito mejor aquí hay mucho mucha persona un poquito mayor como arriba de 40 45 50 hay hasta 60 70 años hay viejitos que están bailando solitos ya después de los 70 bailas solitos quieres hacer lo que no existe de joven pero bueno bueno hay hay un chiste para eso bueno espero les guste este vídeo de lo que estoy compartiendo con todos ustedes de estas partes de nuestra vida privada de fabi y un servidor suscríbanse por favor al canal gracias a dios vamos creciendo y en todos ustedes amigos cuídense mucho y estamos en contacto vamos a continuar con el vídeo ok bye bye Baila Baila ¡Aro! ¡Uyuyuy! Y otra vez, sí, sí Dizos que todas las muchachas quieren bailar Tantan por en la circunferida Quieren gozar, sí Quieren bailar los solos Andan también Quieren poder, poder, poder Ritmo con el baile Se las llamaritas bonitas Están por ahí, se es para ahora Esa es la bomba en la voz En la vida vendrá, se es para ahora Tu ruido está por la tierra Quiero mi voz, se es para ahora Si no bailo, mi risa Maneco, mi voz, se es para ahora Quieren ser que yo no bailo Ritmo así Baila Véngase, mágica Baila Un poquito de doré Baila Ando cuando se vuelve Baila Hasta el amanecer Baila Véngase, la heredita Baila Que no me gustaré Baila Véngase, no quiero mutirlo Baila Solo no vas a ver Baila Seguimos con el ritmo Seguimos con el ritmo Seguimos con el ritmo Vaya, vaya Haya, vaya Vaya, vaya Vaya Ily ¡Gracias!